Bueno, en realidad te voy a decir, son dos, una el sábado y una el domingo. Dos todavía. Dos. El sábado tenemos venta de ternera asada, que parecería como que ya pudimos vender toda, esperemos que sí, por las dudas si alguien quiere dejar su teléfono en caso de que hubiese, que lo pudiéramos llamar el sábado que lo retirara. Y el domingo que tenemos la 8K, recién estábamos anotando allí, a muy buen ritmo por suerte. Bueno, esperemos que sean dos beneficios que el centro necesita para poder seguir manteniendo sus puertas abiertas y brindando los mismos servicios con la misma calidad. La calidad nunca ha bajado. Capaz tuvimos que reducir horarios de servicio, porque es en realidad por lo que nos pagan. Y lamentablemente quisiéramos poder darles más, pero no se puede porque no podemos financiar. Quizás al año que viene, cuando las cuentas estén más equilibradas, otra visión haya del centro. Pero de momento estamos, y estamos embaladísimos, porque ya tenemos tres beneficios para mayo, otro para junio. Venimos a todo trapo tratando de conseguir dinero para el centro, para mantener las puertas abiertas del centro. Eso te iba a consultar, esto no se queda acá, esto sigue. Por lo que decís, ya podés adelantar algo de mayo, porque esto lo tenemos casi agotado. Mirá, el 3 de mayo tenemos en la Asociación Española un desfile de moda de Rufina, que van a haber premios, se invitó también a algunos artesanos que quieran allí exponer. Van a haber premios durante el desfile. Es en la Asociación Española que la hacen en forma absolutamente gratuita. Es más, la guardia que tiene que tener, la cede una funcionaria de la asociación a beneficio de Jacobo, no sé de su trabajo. El 11 de mayo tenemos feria americana, que todavía no tenemos bien seguro lugar, y vamos a hacer venta de postres en la plaza, asamblea en el local de la casa parroquial, como hacemos todos los años. Y tal vez también le agreguemos terneras, si la gente la quiere. Claro, porque ya te llevas el postre y la ternera, mamá no cocina el domingo. Y el 23 de mayo tenemos la obra de Rinconcito Mágico, que hacen los padres, para las familias, para los hijos, para la gente, en el Teatro 25 de Agosto. Y el 8 de junio tenemos a Ulises Pasarela. Exactamente, un adelanto que se conoció hace pocos días también. Exacto, también ya está confirmado, el 7 tiene el ensayo, el 8, y va a ser un concierto con sorpresas, porque no va a estar solamente él. Como para ir agendando, ¿recordamos algún teléfono para las consultas, las de ahora y de los beneficios que vienen? Y bueno, 4352-3659, que es el teléfono del centro, que está abierto seguro de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde.